el fondo de ese parque. Este VG es background, o sea, estamos aplicando un background al span nada más. Sería, vamos a poner un warning, que quedaba mucho mejor y resaltaba. Ahí como verán, ahora sí se nota mucho mejor. Elegir o podrías poner el producto y ahí un numerito, te quedan cuatro unidades, por ejemplo. Algo así parecido como lo haríamos aquí. Más vendido, por ejemplo. ¿Lo puedes cambiar? En vez de cuatro, podríamos poner más vendido. Más vendido. Obviamente esos mensajes no es que solamente se usan dentro de un botón, podríamos ponerlo así al aire, a ver qué tal queda. Y ahí como verán, es un recuadro pequeño, no importa si está dentro de un botón o dentro donde se esté izquierda. Acá te doy un ejemplo de dentro de un botón y dentro está el budget. El otro al lado de un encabezado. Pero hay muchos ejemplos y después es la creatividad de cada uno. Miren, acá tenemos uno mucho mejor, que tiene aquí este 99. Sí, tiene un set, position absolute y bueno, a ver, vamos a lograr eso, vamos a copiarlo. Estaría bueno. Vamos a ver. Nunca lo hice, pero lo vamos a probar. Inbox es el texto como aparece aquí. Inbox. Pero yo podría poner, no sé, producto. Sí, el producto. Y en vez de más 99, podría poner tres más o no sé. Tres unidades. No, tres más. Creo que esto es para poner un ahí. Puedes poner el texto que vos quieras. Sí. Y ahí está. Queda mucho mejor. Y bueno, se está pegando todo porque todo lo está a continuación. Sí. Tendríamos que bajarlo hacia abajo esto, ¿no? Este button. O que se separe este button de los demás. Podrían aplicarle un margin x en uno. Que haya un margen por lo menos. Se va a separar. En margen x. Verán, se separó. Bien. Ahí está buenísimo. Entonces ya tienen varios ejemplos. Aquí también. Miren este. Si no quieren poner nada. Sí. Sería copiar esto nada más. E ir viendo. Sí. Después tenemos esto. Miren. Que solamente son los spams que vimos. Ahí está. Le decía que podemos cambiar el color. Primary. Secundary. Sería así. Suces. Nosotros acabamos de usar el warning. Que sería este. Y es más. Le podés cambiar el texto, ¿no? Aquell. Como ven, el texto es blanco. Más vendido. Pero ¿te gustaría el texto negro? Perfecto. Entonces nos vamos aquí. Este. Elegir más vendido. El texto era tal como aparecía blanco. Pero lo que querés otro color sería un text guión dark. Vas combinando ya con un color de text. Y ahí está. Bien. Ahora queda de otro color. Perfecto. Esos son los spams. Aquí te dan la disposición de colores. Luego, si querés que sean un poco más en vez de cuadrado. Vieron que son un poco cuadrados. Tienen estos un poco más redonditos. Seguro se le aplica badge. Rounded. Pill. Rounded pill lo hace así como redondito. ¿Sí? Así que vamos a copiar esto y quiero que lo vean. Bueno, aquí me voy a crear otro div para que se pare. Y aquí adentro voy a copiar el contenido. ¿Sí? ¿Dónde me fui? Aquí. Clic derecho. Forma. Ahí para que vean. Tenemos el h1 y abajo he copiado un div y he copiado todo esos botán. Bueno, solamente algunos copiamos. Solamente dos para que vean. No todos. Sí. Y bueno, ahí está. El div ese tiene esos dos badge. Pero como que está muy junto todo, ¿no? Le podemos aplicar un class margin en x en y en eje vertical de 5 que separe de arriba y de abajo de 5, por lo menos. Como verán ahí, ahora sí ha separado de arriba y abajo. Y ahí está nuestro div. Ese es el div. Cuando lo seleccionan por ahí está el div. Ahí está. El que tiene mi-5. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver esta utilidad. El round pill está bueno porque el botón es como que se hace redondo o esta sección se hace así redondeada. ¿Sí? Eso es lo que se aplica. Y bueno, ahí terminó esta sección. Ahora, vamos a ver esto. Ya vimos los badge y seguimos investigando, ¿no? Round pill seguro lo van a usar más adelante también, que está bueno para hacer este redondeado. Vamos a ver los brand chrome. Veamos qué hay. Estos brand chrome son sencillos. Es como que hacemos una rama. Yo estoy en la página 1, barra, y luego estoy en la página library. O sea, dentro de home y dentro library. Y dentro está data. Si quieren lograr este efecto, prácticamente es como que hacer una ramificación. ¿Sí? A nivel de vista, ¿no? Pueden usar esto. Pero para esto usan etiquetas como nav o l, li. ¿Sí? La idea sería, bueno, si yo quisiera esto, como lo veo aquí, sería copiar esto. Vamos a copiar y tendríamos esa disposición cómo se ve. El primero de home, analicemos, solamente tiene, hay una etiqueta nav, un lista no ordenada y dentro hay un solo ítem que dice home. Por eso se logra aparecer home. La siguiente, seguro tiene prácticamente lo mismo. Una lista no ordenada y tiene dos ítems ahora. El logo home y el otro es library. Tiene lo mismo, un li. Pero si se dan cuenta, ¿dónde está la diferencia? Este componente se llama brand chrome. Fíjense que dónde se lo está aplicando. En el class, en la lista se está aplicando. Brand chrome. Y a cada ítem se le aplica un brand chrome ítem. Active significa que está activo, o sea, está coloreado. ¿Sí? Entonces ese es el selector. Fíjense al siguiente, hay una coincidencia también. Se la aplica, aplica a la lista no ordenada, brand chrome, brand chrome ítem. Y a la otra, la siguiente se le aplica active, que sería esta, library. De esa manera lograríamos ese efecto. Y así podríamos seguir, ¿sí? Navegando mucho más adentro. Brand item y así. Vamos a copiar esto, este ejemplo, que está bueno. Y lo vamos a hacer después de, va, podemos crear otro div, ¿no? Vamos aquí arriba, me voy a crear un div, voy a crear un class, que sea un class, y le voy a aplicar un alert, 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 guión, eh, suces. Es el tema de alert, así que ahí adentro estaría copiando esta navegación. No. Vamos a ver qué tal aparece. Aparecería una sección arriba de verde. Ahí está. Bien. Dice home. Bueno, en vez de home, capaz que sea inicio. 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 Después de esto sería, no sé, categoría. Categoría. Bueno, acá dice lo mismo, solamente que sería, bueno, inicio. Categoría. Y acá le vamos a poner datos. Sí. Cambiemos. ¿Vieron que he cambiado todo el texto? Entonces yo puedo decir, mira, estoy navegando en inicio, luego está active, porque seguro tiene ese inicio, sería aquí, este, active. Si ustedes le saquen el active, fíjense lo que pasa. Sí. A ver. Bueno, no se le salió el active. Ahora estoy aplicando al primero, ¿no? Bueno, el primero no, no está aplicado. Fíjense. Le saquemos a este, a ver, al categoría. A ver qué pasa. Bueno, el de categoría aquí no está seleccionado. ¿Sí? Pero, a ver, veamos, saquemos a todo. A ver. Sigue apareciendo tal cual, ¿no? Bueno. Parece que no se está logrando nada con el active. Pero, generalmente, el active es como decir, mira, esto estaría activado. ¿Sí? Si quisiéramos agregar, por ejemplo, uno más aparte de aquí de datos, podría copiar esta línea. Control-C, Control-V. Y aquí, fíjense, se den cuenta que cada ítem, el último que está activado, dice Page. El último, si dice Page. Page. De esa manera, parece que se está activando desde aquí hasta categoría. A ver, vamos a sacarle a este Page. A datos, y acá vamos a poner datos estadísticos. Sí, vamos a ver. Y este active se lo vamos a sacar. Y al último le vamos a dejar el active tal como se lo deja anteriormente. Vamos a ver si logramos ese mismo efecto. Sí, datos, datos, estadísticos. Bien, seguro es otra clase, entonces. Datos, 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 estadísticos. Ah, bien. Aquí, aquí, a ver, veamos. Inicio está activado. Aquí, inicio y categoría también están activados. Sí. Pero datos, si se dan cuenta, no es un ancla, como aquí. Entonces, a ver, vamos a lograrlo. Vamos a ver. Voy a copiar dentro del LI otra ancla que diga datos. Y vamos a ver si se pinta. Ahí está. Es un ancla. Sí. Entonces, ustedes siempre ir copiando e intentando que te salga igual o analizando, ¿sí? Me di cuenta que solamente que era un ancla aquí. ¿Sí? Y este último, si queremos que se pinte también, sería un ancla también. Habría que pintarlo. Pero este active luego lo vamos a utilizar porque hace que cuando yo presiono un botón se activa otro. ¿Sí? O se pinta, digamos, que ya está seleccionado. Pero esto más o menos es para que hagan así una rama de elementos. ¿Sí? Y que lo muestren visiblemente. O tienen la otra, que sería home, el mayor y estoy dentro del librerio, por ejemplo. Esto lo lograrían con esto, este código. Bien. Y así, después pueden lograr esto también. Pero bueno, no hay mucho que ver en esto de breadcrum. Vamos a los buttons, que nos habíamos quedado ahí. Ya habíamos aplicado esto de buttons. Ahora, hay más botones. Por ejemplo, tienen de esta manera. Los botones, está bien. Los botones son buttons. Y se le aplica btn, btn y el color. De buktra. Pero, a las anclas también se le puede aplicar. Como verán aquí, esta ancla también tiene aplicado el mismo estilo. Y aunque es una ancla, se ve igualito a la de un button. Así que ustedes podrían hacer un botón que sea una ancla o que sea un button. Y no habría ningún problema. Copiamos estos dos links. Este del NAMP lo voy a sacar. Sí. También este de aquí. Es todo este contenido en sí. Ahí adentro. He copiado un ancla y he copiado un button. Que los dos tienen aplicado el mismo estilo de botón. Este va a ser un link y el otro es un button. Y ustedes van a ver que queda prácticamente similar. No hay diferencia alguna. Esto en sí. Cuando lo analicen, es un ancla. Y cuando analicen el otro, es un button. Pero hace la misma funcionalidad. Cuando doy click, hace algo. Cuando doy click, hace algo. Sí. Eso luego lo vamos a ver la funcionalidad. Pero como verán, lo pueden aplicar donde quieran. Acá tenemos otro ejemplo. Si le gustan estos botones, solamente sería un btn, btn, oulinet. Esa es la diferencia. Se agrega oulinet entre btn y el color. Por ejemplo, copiamos algunos. Copiamos los dos primero. Vamos a probar qué tal quedaría. Lo voy a copiar aquí antes. Clic derecho, formateamos y guardamos. Y ahí está. Tienen esos botones que habíamos visto. Sí. Que cada vez que pasa sobre ellos, se cambian de color. Sí. Obviamente, miren, cuando presionan, se ven así. Está buenísimo ese efecto ya. Es como que los botones ya los tenemos, ¿sí? Por lo menos para dar una primera impresión, ya se tiene. Luego tenemos el tamaño. Vamos a ver el tamaño de los buttons. Btn, miren, large button. Sería aplicarle al botón btn, lg. Vamos a intentar aplicarle a uno de los botones. A este primero que tenemos, de color primary. Al otro lo voy a cambiar de color danger. Rojo. ¿Sí? Danger le voy a poner. ¿Sí? Ahí está. A este botón, fíjense que tiene aplicado ya sea a un line o tiene aplicado, o estos dos botones, también este lo tenemos a danger o suces, le pongamos. Ya vamos modificando ya el código. Suces. Le voy a aplicar, por ejemplo, a esta ancla btn large. O al siguiente, btn large, lg, btn lg. Eso va a hacer que el botón sea un poquito más grande. Ahí como verán, ha cambiado un poco el botón. Sí. Si lo infeccionan, fíjense que tiene un btn lg. O sea, como que se hizo un poco más grande. Se logró un poco eso. Small, botón pequeño. Sí, que luego lo tenemos aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Subimos un poquito. Small, btn sm. Dice, mira, si querés que un botón sea un poco más chico, solamente al de arriba, mítale a este que dice el link.